¿Te has preguntado cómo hago mis videos de Instagram? Trabajando con Cadent Live e InstaShot Trabajar con Cadent Live es muy fácil y una de las cosas que más me gusta es que puedes arrastrar cualquier video, imagen o audio y automáticamente se cargará en la aplicación. Hacer un video en Cadent Live es como armar un rompecabezas, solo debes arrastrar las piezas que ya cargaste y ordenarlas. Puedes separar las pistas, cortarlas, agregarles efectos y mucho más. Poco a poco iré explicando cómo trabajar más detalladamente con Cadent Live, pero primero quiero que vean la potencialidad de esta aplicación y que se enamoren de ella como yo lo he hecho. Por lo que ahora voy a exportar lo que he realizado y les mostraré cómo cortar y publicar su video con InstaShot. El primer paso es el más obvio de todos. Una vez exportado nuestro video MP4, lo copiaremos a nuestro teléfono. Una vez copiado, abriremos InstaShot y seleccionaremos Video. Navegaremos hasta encontrar nuestro video y lo cargaremos a la aplicación. En este punto verás una serie de opciones en la parte inferior. Seleccionaremos Fit de Ajustar y si queremos que el video sea cuadrado como Instagram, seleccionaremos Full. Puedes probar las otras opciones si te da curiosidad. Cuando estés feliz con el encuadre, pulsa el visto bueno a la derecha y en la parte superior encontrarás el enlace directo para cargarlo en Instagram. Tarda un poco ya que le baja la calidad, o al menos ese fue mi caso, y eso te dará la opción de publicar de una vez. Y así es como realizo los videos que me gusta compartir con ustedes en Instagram y que últimamente creo que los han hecho reír un montón. Recuerden que sus dudas se convierten en podcast, así que no sean tímidos y dejen un comentario. Ah, y si les gusta mi contenido no olviden ir a Portal Programas y votar por tatica.org como mejor blog de software libre. Su voto significa mucho para mí.